Hola que tal amigos, la fecha de mi video es octubre 12 del 2012 y este, y casi quería nada más capturar este día porque parece que ahora si, es el inicio de lo que le llamamos en este caso el estado o la ciudad de lluvia muchos videos que he estado haciendo, prácticamente salía el sol y todo eso y miren pues, son las 3, las 4 de la tarde perdón y esto es lo que vemos, lluvia así que sin querer yo creo que los próximos videos que haga van a salir con un poquito de agua vamos a ver un poquito aquí los pequeños charquitos y lo interesante también la otra es que esta lluvia no es fuerte yo crecí también en un pueblito por allá en México aquí tenemos un restaurante, me parece que es de asiático por allá y este, la lluvia no era muy fuerte, no es muy fuerte aquí si, cuando lo comparo con este, con otros lugares muchas veces puedes caminar a dos cuadras y probablemente no aunque pues de rara vez este, se pone un poquito pesadito pero si te pones a pensar, lluvia todos los días, todos los días creo que siempre es conocido este estado porque, porque tiene esa lluvia y bien, pues nada más les quería capturarlo, que estén siempre bien les recuerdo tengo un sitio, se llama pregúntameaquí.com ahí me pueden conocer, ahí pueden ver una foto mía y los veo siempre aquí con mis videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!